Buenas noches, seguimos con la conformación del gabinete como lo ofrecí de manera progresiva en el interés de no equivocarnos, con fundamento en el artículo 82, fracción primera, décimo primera, décimo cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, he decidido otorgar el nombramiento de Directora General del Instituto de Cultura Física y de Deporte del Estado de Zacatecas a la compañera Albina Cerdillo Mancinas, por lo que le pregunto protesta usted, desempeñado, leal y patrióticamente, el cargo de Directora General del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, este, el que le he conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular, la de este Estado, las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, por el bien y la prosperidad de este nuestro Estado, el de Zacatecas, por el bien y la prosperidad del deporte zacatecano. ¿Protesta usted? ¿Protesta usted? ¿Protesta usted? Sí, protesto. Y así lo hiciere, que la Nación y el Estado se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Con fundamento en el artículo 82, fracción primera, décimo primera y décimo cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, he decidido otorgar el nombramiento de Secretaria de las Mujeres para este Estado, el de Zacatecas, a la licenciada Zaira Ivonne Villagrana Escareño. Por lo que le pregunto, protesta usted, desempeñada, leal y patrióticamente, el cargo de Secretaria de las Mujeres, este, el que le he conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de este Estado, las leyes que de ella emanan, mirando en todo, por el bien y la prosperidad de la Nación, por el bien y la prosperidad de las mujeres zacatecanas. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la Nación, el Estado y las mujeres zacatecanas se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Enhorabuena y felicidades.